de Notimex TV. Amigos de Notimex TV, muy buenas noches, qué gusto saludarles. Concluyen estas dos conferencias de prensa. En la de economía, la numeralia destaca que al día de hoy son ciento veintisiete mil seiscientos veintiséis los registros, de los cuales cerca del ochenta y cuatro por ciento ya han recibido el apoyo, esto del programa de créditos para empresarios solidarios. También por su parte, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, destacó que el sector de servicios es el segundo generador generador de empleos de México y de los veinte millones de empleos que se tienen registrados ante el IMSS, cuatro punto seis millones corresponden a este sector. Y mientras tanto, en la numeralia, en la conferencia de salud, el doctor Hugo López-Gatell da a conocer que hasta el momento se tienen veintisiete mil seiscientos treinta y cuatro casos confirmados, dos mil setecientas cuatro defunciones confirmadas, y hasta el momento han sido estudiadas ciento diez mil nuevecientas cuarenta y cuatro personas. Así que esta es la información, muchas gracias por acompañarnos este miércoles a través de la señal de Notimex TV. Que pasen muy buenas noches.